Buenos días y buenas tardes amigos y amigas Hoy les traigo un tema como aprender de saber de moneda de errores Hoy este tema se trata de como saber si tu moneda tiene un error o no tiene un error Todo tiene que tener tu libro de errores que es este Los libros también estos que son precios Acuérdate que estos son precios básicos Muchas personas venden la moneda y la moneda puede ser cara y si hay otro subastador otra persona que le gusta tu moneda puede pagar más Si por ejemplo tu moneda puede ser valorada en 3 mil dólares, 4 mil dólares Si hay alguien que te da 10 mil, 20 mil pues ya eso es porque simplemente el coleccionista la busca y la requiere Consejos muy importantes también Tienes que tener tu moneda en buenas condiciones para que te la paguen mejor en un buen grado Trata de lo más posible de cuidar tus monedas protegelas siempre He grabado anteriormente unos videos como proteger tu moneda como conservarlas para el día de mañana Todo esto son consejos para que aprendas a mejorar tu colección Todos los días puedes grabarte una página de letras de errores Acuérdate que este libro es muy viejito Es del 94 o 96 creo Este yo lo compre en el 2003 creo 2004 Desde el 2004 vengo yo trabajando con este tipo de errores en todo tipo de moneda en centavo grande Ok Centavo de los grandes Este también es de un centavo de los regulares de lo que son del águila Muy bueno De por cierto son muy bien pagados Que tocaré temas también de anteriormente que salió 1956 por error que salieron muy poquitos de por cierto valen mucho Si ustedes alcanzan a ver los errores Así mismo tiene que estar o si tiene mejor más pues mucho que mejor porque es más pagada tu moneda Centavos del indio Muy hermosos Entonces este es uno normal estos son errores también muy buenos que tiene el 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 7 a la vez tremendo error también muy buena muy buena moneda muy bien pagada de aquí viene los centavos del inco 1909 tiene doble S también tiene doble poco a poco tú puedes comprar estos libros en ebay no valen mucho de por cierto valen como 40 100 pesos 100 dólares perdón acuérdate que esto te ayuda mucho muchas personas dicen wow vale mucho y no yo como coleccionista te lo recomiendo porque a mí me han servido por años no por un día ni por dos días aprendo cada día más tipo de errores muy extraños y también que es cubierto también buenos errores de Steel Pony 44 también la la D y la S una moneda muy buena lindos errores que por cierto a mí siempre me han gustado que también los tengo ahí en en mis álbumes también que yo colecciono por bastantes años ya desde este clase de tipo de monedas muy hermosos todos esos errores muy buenos de aprenderlos siempre si tú quieres saber más de ellos puedes atrasar o adelantar el video muy buenos todo todo hay diferentes errores hay también errores así como visibles que la máquina no lo no lo marcó muy bien 100% un doble o también se corre en la letra más hacia arriba o se corre en la letra más abajo muy pronto estaré también enseñando tipos de monedas de a dólar también que llevan en el borde el año que hay monedas muy muy extrañas muy errores muy buenos que muchas personas también no lo saben y no me aferro en un solo año muchas personas se aferran en el año tanto todo tipo moneda tiene su valor todo error tiene su valor por lo más mínimo que valga todo tipo moneda es muy interesable de conservar o de coleccionar 5 centavos muy bueno del bófalo muchas personas que son coleccionistas saben de que tema estamos tocando también a ti amigo y amiga que tú eres nuevo te interesa aprender esos tipos de errores muy buenos por eso los hago ver en en este medio de youtube en mi canal muchas personas no lo presentan como lo estoy presentando yo a mi me gusta que tú aprendas y acuérdate que estos son los precios ahí están los precios pero son precios básicos no es el precio exacto muy bueno amiga y amigo regálame un like suscríbete si no te has suscrito muy hermosos errores de por cierto muy muy pagados también estos te presentaré todo el libro hoja por hoja así como va para que aprendas para que sepas de los años que existen la moneda de cobre de plata de bronce también yo creo que hay para que tú te grabes los errores que existen muy buenos doble S muy buena muy buena moneda 10 centavos los mercuridines los 10 centavos de los mercuridines muy buen error este de por cierto siempre con tu lupa chequea los errores y todo tipo de moneda que te llegue en tus manos recuerda algo siempre chequea los errores porque siempre hay errores que no existen en el libro y existen porque estos errores son los básicos que hay en las monedas 10 centavos mil ochenta mil novecientos ochenta y dos no pi no de no pe perdón muy buena muy bien buscada hoy en día anda como entre seiscientos ochocientos dólares por muy degastadita que esté muy hermoso este es una cobra mil novecientos dieciocho el siete en medio es un ocho y encima tiene el siete por cierto la casa de San Francisco es el error perdón por el movimiento tiene el doble el doble errores siempre muy hermosos errores muy hermoso lindas fotos bien tomadas para que tú y yo aprendamos un poco más de los errores que existen 50 centavos de plata muy hermoso muy hermoso doble de wow yo siempre cada vez que venía yo de mi trabajo anteriormente agarraba una mi hora una hora una hora exacta una hora exacta exacta de leerla aprender todo lo que de la moneda que a ti te guste bueno yo siempre siempre me he gustado de del inco y estas casi no mucho si un poco no pero me he dedicado mucho de del inco muy buen error y por cierto los tengo también esto yo yo siempre he comprado lotes de monedas siempre vienen de varias clases siempre me sale una o dos o cuatro monedas con error y la gente no las vende por error sino que las vende porque lamentablemente hay personas que vienen sus monedas y no saben lo que están vendiendo ellos necesitan dinero a la vez y necesitan vender una cierta cantidad de monedas ponen su precio tú lo pagas es tu suerte eso sale error muy hermoso ok y esas son hojas ya que tú tienes que leer para saber lo de la historia un poco de precios este es el libro que pueden comprar existen muchos yo tengo más en otro video los presentaré de otro tipo clase de errores que vienen las las 3600 monedas en total en error les presentaré otro mi álbum perdón solo son pesetas son coras todas son con error tienen cobres de diferentes tipos doble un poco de todo tengo varias páginas de coras también tengo dimes 10 centavos 5 centavos 1 dólar también muy hermoso muchos de estos existen en el otro libro en el otro libro muchas no páginas completas de coras esta no está incompleta que estoy poco a poco llenando lindos errores de por cierto son monedas muy grandes también tocaré tema de de esos que son cobre en otro en otro video te enseñaré los errores que existen en 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 los 10 centavos americanos lindos errores cobre cobre la mayoría son cobre la mayoría tienen doble diferentes errores también han salido este tipo de moneda también es del año 2000 de Denver perdón el movimiento que por el año 2000 de la casa de Denver por error también salió silver que por cierto tenía que hacer níquel es un muy buen error muy conservable esta otra también es del año del 1943 por error también salió cobre tiene como el 1% silver supuestamente tenía que tener el 35% muy hermosa muy hermosas todas de por cierto tengo un poquito de toco un poquito lleno los árboles toda la vida siempre he sido de mi trabajo mi segundo trabajo perdón todos son tipos de errores buenos tienen el doble errores también que que no existen en el libro chequeando con la lupa o como sea yo la capté he visto errores también como esta moneda también entonces es 10 centavos se ve el cobre muy lindo también cobre esto es un error también tenía que salir de níquel y cobre y a veces sale un poquito más cobre más cobre que cobre no es quemado no es ácido no es nada si no lo pueden ver ahí ahorita se le presenta más el el níquel también tengo esta también que es silver que de por ciento siempre le he hecho yo hay errores esta se apresa mejor muy hermosa salió todo lo de enfrente transparente también tiene otro error también doble S también que es de la caja de San Francisco muy hermosos errores de por cierto muy lindos muy hermosos suscríbete regálame un like amigos y amigas estaré tocando temas también de estos diadólar todos estos son diadólar doble tengo seis páginas siete páginas perdón esta otra tiene doble todas tienen doble buenos errores este por cierto este también tiene hermoso error no trae año lo trae aquí en el borde tengo dos errores muy buenos de por cierto si ustedes pueden ver este no trae año pero trae una zanja muy profunda son errores también que la gente también no lo ve no fue hecho con mano ustedes lo pueden ver todita dispayen chau 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 Gracias por ver el video.